Oye, ¿les ha pasado que tiene su iPhone y de la nada este deja de funcionar, queda totalmente congelado, bloqueado? Comienza uno a llamar a las abuelitas porque esto no va ni para allá ni para acá y pensábamos que porque era un iPhone nunca iba a pasar eso, pues no, déjame decirte que también pueden tener esos problemas obviamente no a un nivel de un Android, pero les puede pasar y aquí les va un super hack para que puedan liberar eso cuando les llegue a pasar eso que también nos va a ayudar de pronto si tenemos algún problema de conectividad con el Wi-Fi Bluetooth pues este hack también les va a ayudar a eso, así que déjame decirte cuáles van a utilizar las teclas de volumen y la tecla de encendido pulsan volumen arriba, volumen abajo y luego la tecla de encendido sostenida no van a pulsar nada, van a dejar que se apague el dispositivo completamente solo no vayan a soltar la tecla de encendido hasta que el dispositivo encienda nuevamente ahí está, esperamos unos segundos a que arranque y ahí está, ya lo podemos soltar de esta manera el dispositivo se reinicia, eso se llama un reinicio forzado y pues así va nuevamente a establecer parámetros donde va a iniciar nuestro dispositivo con normalidad vamos a ver, esperamos a que encienda y listo, ya nuestro dispositivo no está bloqueado, no va a tener problemas y ahí está funcionando correctamente cuéntame, ¿ya sabías de este hack o pensabas que tu iPhone nunca se iba a bloquear? hazmelo saber en los comentarios ¡Adiós!